Fue en el año de 1917 cuando los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca propusieron al presidente Venustiano Carranza fuera establecido el 15 de mayo como día dedicado a los maestros y catedráticos, siendo decreto presidencial celebrar esta fecha como el Día del Maestro, conmemorándose por primera vez en México en 1918. Según información oficial de la Secretaría de Educación Pública, esta decisión fue tomada debido al rol y labor que tenían los docentes en ese momento histórico. Los maestros eran encargados de la educación y aprendizaje de los niños, pero la gran mayoría de estos maestros eran tan solo unos niños. La edad promedio para ser docente era de los 12 a los 14 años. Entre los maestros más destacados de México se encuentra José Vasconcelos, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y por las de Chile y Guatemala. Fue llamado el Maestro de América y cada 15 de mayo se entrega un reconocimiento que lleva su nombre a los maestros más destacados en México. Fue hasta el 5 de octubre de 1994 que la UNESCO declaró el 15 de mayo como el Día del Maestro. Con imágenes de Alejandro Vázquez e información de Arely Silverio, reportó para Intersecciones Alejandra Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.